Y el Ministerio de Agricultura capacitó a los productores del Departamento de Arauca en el tema de apicultura. El municipio de Tame es uno de los que mayor producción de miel tiene en el departamento. Con presencia de una funcionaria del Ministerio de Agricultura, se realizó un taller con el fin de conformar la Alianza Productiva de Apicultura en el Departamento de Arauca. La miel es una oferta a nivel nacional. La semana anterior tuvimos la presencia en el Departamento de Arauca de la profesional Erika Spiti, que es la líder de la cadena productiva apícola a nivel nacional. El Departamento de Arauca viene creciendo en su apicultura, viene creciendo en sus formas organizativas de los productores a través de asociaciones. Y este hecho ha resonado a nivel nacional. Hoy la producción apícola del departamento, la miel del departamento principalmente, pues ya se cuenta dentro de la oferta de productos primarios que tiene Arauca para comercializar. La profesional del Ministerio de Agricultura estuvo en Arauca y se realizaron capacitaciones en tres municipios de esta región del país. Aquí se hizo una visita con el fin de organizar ya la cadena apícola propiamente dicha. Se están trabajando en dos escenarios. El primero es de organización de la cadena apícola y el segundo es de la mesa de ciencia y tecnología, también determinando esas necesidades de investigación que tienen las cadenas productivas del departamento de Arauca. En este caso específico, la cadena apícola también la apunta a proyectos de ciencia, tecnología e innovación desde su producción y desde toda la cadena como tal. La profesional Erika, la líder de apicultura del Ministerio, estuvo visitándonos y se desarrollaron capacitaciones en tres municipios. En Tame se hizo una capacitación con el municipio de Rondón y Tame. En Saravena asistieron Tame, en Saravena asistieron Fortú, Araujita y Saravena. Y aquí en Arauca contamos con la asistencia de Carado Norte y del municipio de Arauca. Fueron cerca de 80 apicultores que se dieron cita en este proceso de capacitación. El municipio de Tame es uno de los que más miel produce del departamento de Arauca. Se han hecho algunos espacios para comercializar esta miel al exterior. También en Tame, donde se concentra el 60% de la apicultura del departamento, ha habido un desarrollo importante, han habido apoyos importantes incluso por parte del PNUD. Allí en Tame se construyó y hace poco tiempo se inauguró un centro de acopio de la mano del trabajo de las asociaciones. Lo que es que hay ahorita es formalizar, organizar y formalizar esa cadena productiva, porque por la cadena productiva son diferentes eslabones, son diferentes actores. Y queremos identificarlos para poder formalizarlos ante el ministerio y de esa manera que participen de ese círculo de políticas de fomento que tiene el ministerio para los apicultores. La administración departamental seguirá gestionando ante el ministerio de Agricultura capacitaciones para el sector productivo. ¡Gracias!